Con nuestro tema que iniciamos hace ocho días acerca de puertas abiertas Puertas abiertas, si no vino la semana pasada en el canal de youtube de la iglesia Puedes ver la plática de la semana pasada para que sigas la secuencia de lo que hemos estado hablando Lo estamos basando en éxodo capítulo 20 versículo 5 que es donde están los 10 mandamientos Y Dios el primero que le dice, el primer mandamiento que le da a la nación de Israel Es que no vas a tener dioses ajenos delante de mí Y dice el versículo 5 no te inclinarás a ellos ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Esto es lo importante aquí, cuando nosotros desobedecemos a Dios Cuando nos rebelamos en contra de Dios La maldad que nosotros hacemos alcanza hasta nuestra tercera y cuarta generaciones Así es que es muy importante que nosotros entendamos que debemos de caminar con el Señor Y el versículo 6 dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Les comenté que a lo largo de los años, de 2000 años El evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo se ha ido sincretizando a lo largo de los años Esta palabra significa se ha ido entremezclando con otras doctrinas, con ideologías, con filosofías humanas Y estas doctrinas han querido venir a mezclarse, a sincretizarse con el evangelio de Jesucristo Y muchos han cedido ante esto pero la Biblia nos sigue dando el único referente La única referencia de la verdad de Dios Así es que como iglesia tenemos que seguir luchando por conservar la sana doctrina Hay mucha tentación de meter cosas raras al mensaje de la iglesia Pero el mensaje de la iglesia debe de ser cristo céntrico solamente Y tratar de buscar la verdad y la pureza de la doctrina para no caer en error Así es que hace ocho días hablamos acerca de la puerta abierta de las tradiciones paganas Tradiciones que se fueron infiltrando dentro del cristianismo Tradiciones que se convirtieron, la gente lo veía ya como parte de la doctrina Sin necesidad de que fueran parte de la doctrina, muchas de esas tradiciones Hoy vamos a entender o vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las prácticas del ocultismo Para entender esto hermanos debemos de recordar y tener en mente Fuimos creados como seres espirituales por Dios ¿Están de acuerdo todos? Si, que bueno Si no después nos echamos un tirito Fuimos creados como seres espirituales ¿Por qué? Porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en el aliento de vida Y entonces como consecuencia de ese aliento de vida Fue el hombre un ser viviente Es decir fuimos creados de barro Pero con el Espíritu de Dios El aliento de Dios nos dio a nosotros vida Somos seres espirituales Que habitamos en un cuerpo físico Si yo sé esta verdad Yo debo de entender entonces Que mi espíritu, lo que yo soy Está en contacto permanente con Dios El problema ahora que nos enfrentamos Es que el espíritu se puede alimentar de dos fuentes Solamente hay dos fuentes De las cuales yo me puedo alimentar espiritualmente La primera fuente es Dios La verdad, la luz, la vida, el original Todo lo que es de Dios Esa es la primera fuente de la que me puedo alimentar Pero si no me alimento de esa fuente Entonces me voy a alimentar de la otra fuente La otra fuente es pirata La otra fuente es mentira Y la otra fuente es oscuridad Esa fuente fue engendrada en Satanás El diablo, Luzbel, Lucifer La serpiente antigua Fue engendrada esa semilla de oscuridad Y él está influenciando Y está convirtiéndose en una fuente alterna Para muchísima gente Millones de personas No hay opción No hay muchas opciones Una de dos O tú te alimentas de la fuente original O te estás alimentando de la fuente pirata No hay dos Tú eres un ser espiritual Yo soy un ser espiritual Y mi espíritu se tiene que alimentar Yo decido de qué fuente lo voy a alimentar Yo he decidido Dice el corito Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Yo he decidido seguir Alimentándome de la fuente que es Cristo Pero mucha gente que ha dicho No a mí eso de Dios Y no, no, no va conmigo Yo estoy muy bien La iglesia Yo me voy por otro lado Esa gente Automáticamente está diciendo No me voy a alimentar de Dios Me voy a alimentar de la otra fuente Aunque no digan abiertamente Es lo que está sucediendo Se van a alimentar de la fuente De la otra fuente O eres luz O eres oscuridad No hay más opción No hay más opción ¿Cuántos de aquí son luz? Como brillan Hasta me deslumbran Ok Vamos adelante ¿Se entiende esto? Número uno Somos espirituales Hay dos fuentes Dos sources Y yo tengo que decidir De cuál me voy a alimentar De la fuente de vida O de la fuente Que conduce a muerte A la mentira Y a la oscuridad Yo he decidido Alimentarme de la primera Primera de Juan 3.8 Dice El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo ¿Cuántos lo creen? Ok Así que tenemos Estas dos opciones O servimos a Dios O servimos al diablo La gente que sirve Al diablo Y vamos a hablar Acerca de esto hoy Porque quizás Nuestras generaciones Anteriores O quizás Nosotros mismos Antes De decidir Alimentarnos De la fuente De la vida eterna Nos alimentamos Un tiempo De la otra fuente O quizás Nuestros padres Nuestros abuelos Se alimentaron De esa fuente Y pudieron Quedar ahí Puertas abiertas Para nosotros Porque el Señor Visita la maldad Hasta la tercera Y cuarta generación Yo no sé Qué fue lo que pasó Sé hasta mis abuelos Que soy Es mi tercera generación Pero más arriba No sé qué pasó ahí Y mucho más arriba Tampoco sé Qué cosa sucedió Así es que Necesitamos Identificar Estas fuentes Estas puertas Para poderlas Cerrar Qué es El ocultismo Qué es el ocultismo Vamos a ver De qué se trata El ocultismo El ocultismo Trata de cosas secretas De cosas Escondidas Esto es el ocultismo El ocultismo Trata de cosas secretas O de cosas Escondidas El ocultismo Tiene que ver También con operaciones O sucesos Que parecen Depender De poderes Humanos Parecen Pero van más allá De los cinco sentidos De lo que podemos ver O de lo que nosotros Podemos entender En nuestros cinco sentidos El ocultismo Tiene que ver Con lo sobrenatural Con la presencia De fuerzas Espirituales Dentro del ocultismo Hay varias ramas De las que vamos a hablar Ahora Pero tenemos que contestar Esta pregunta Que mucha gente se hace Yo me la he hecho Y a lo mejor Ustedes se la han hecho Alguna vez Existe lo sobrenatural Y está muy de moda ¿A poco no? Películas Programas de televisión Pláticas de sobremesa Este De chavitos Nos gustaba ¿Verdad? Juntarnos ahí A platicar Historias de espantos ¿No? Y nos metíamos Abajo de la mesa Y apagábamos la luz Ahí con una velita Y a ver Cuéntame la historia Cuando salió El duende aquel Y ahí estábamos ¿Por qué? Porque todo el ser humano Siempre tiene la tendencia A esta pregunta ¿Existe lo sobrenatural? ¿Existe el asunto De la brujería? ¿Existe el asunto De la hechicería? ¿Es cierto Que se puede hacer daño A una persona a distancia? ¿Es cierto Que si hago aquí Un amarrito acá El ser amado Nunca se me va a ir De mi vida Y va a estar acá? ¿Es cierto todo eso? ¿Funciona? ¿Existe? Vamos a ver Vamos a ver Vivimos en una época Hermanos En que la gente Está buscando Estas y muchas otras Respuestas Pero según la Biblia De acuerdo a la palabra De Dios Hay un conflicto Permanente En el mundo Espiritual En el mundo Espiritual Y tengamos en mente Esta escritura Efesios 6 12 Les dije hace ocho días A lo largo de estas Pláticas hermanos Que son cosas que Vamos a estar lidiando Constantemente Estas cuatro puertas De las que estamos hablando Tradiciones paganas Ocultismo Inmoralidad Y machismo Y matriarcado Son cosas del diario Vivir Así es que Estas escrituras Hermanos Son poderosas Yo les sugiero Que las apunten Las marquen En sus Biblias Porque todos los días Hay gente que nos pregunta Que nos cuestiona O alguien nos dice Oye tú que crees de esto Y a veces nos quedamos En cero No sabemos que contestar Y a veces hasta Nos vamos en el viaje Y cuando me doy cuenta A veces hay que ir A rescatar un cristiano Porque es que Alguien le dijo La comadre le dijo Y cuando te das cuenta Ya el cristiano Está ahí metido Un montón de cosas Hay que saber Para presentar Defensa del evangelio Ok Efesios 6 12 Una escritura clave Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Nuestra lucha no es humana Nuestra lucha no es Contra personas Nuestra lucha no es Contra el vecino Contra la vecina Contra las autoridades Contra el presidente Nuestra lucha no va por ahí La lucha del cristiano Dice que es Contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Es decir Toda una organización espiritual De la otra fuente Que no es la original Puesta a disposición De la humanidad Para que escojas Con quien quieres Salir a bailar Porque hay tanto interés Porque hay tanto interés En el ocultismo En nuestros días Hermanos Porque hay tanto interés Porque los chicos Están a veces Tan clavados En películas De vampiros En películas De zombies En películas De muertos En películas De todo ese tipo De cosas De fantasmitas De todas esas cosas Porque hay un interés Hay un interés De parte de Satanás Para que nos apartemos De la palabra De Dios El hombre desde el huerto Del Edén Desde Adán Ha tenido Y ha sido atraído Por la idea De conocer Todos los secretos De Dios Se acuerdan Lo que le dijo El diablo Ahí en el huerto A Eva Con que Dios Te ha dicho Que no puedes Comer Del árbol Del bien Y del mal Hmm Interesting ¿Sabes por qué Evita? Te puedo decir Evita ¿Verdad? Si estamos En confianza ¿Sabes por qué Dios te dijo Evita Que no pueden Comer de eso? Porque Dios Sabe Que el día Que ustedes Coman Ustedes van a ser Como Dios Ay nomás Te lo dejo Ay nomás Te lo dejo Y la serpiente Se dio La media vuelta Y Eva Ser como Dios Viborita Viborita A ver Te puedo llamar Viborita Si estamos En confianza ¿Cómo es ese asunto De que vamos A ser como Dios? Si Pero no le digas Que yo te dije ¿Verdad? Si ustedes Comen del árbol Del bien Y del mal Van a ser Como Dios ¿Y qué hizo Eva? Presta para acá Y enseguida Sus ojos Fueron abiertos Dice la Biblia Al hombre Siempre le ha traído El asunto De saber Un poquito más De saber Cosas Que están pasando En el mundo espiritual A todos nos atrae A todos nos atrae Esto No es mentira Si aquí Alguien se salva Pues Honrosa excepción Pero todos De una o de otra Manera Nos hemos sentido Atraídos Por saber Un poquito más Que pasa ¿Verdad? Como cristianos Cuando estás estudiando La Biblia Hasta le buscas ¿Verdad? Y dice Pablo Conozco un hombre Si en el cuerpo No lo sé Fuera del cuerpo No lo sé Que fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y oyó cosas Y experimentó Cosas Inefables Que no le son Dadas al hombre Conocer Y tú te quedas ¿Qué? ¿Qué Pablo? ¿Qué viste? ¿Qué? Y ya se queda Callado el Pablo No suelta el chisme No suelta la sopa Y uno se queda Con la idea ¿Qué más será? Porque todo Nos atrae Querer saber Un poquito más De lo que hay En el mundo Espiritual Hay muchas cosas Que no Nos fueron Reveladas Por Dios Cuando me preguntan A mi hermano ¿Usted cree en los marcianos? Yo no creo Ni no creo Lo que Dios Me reveló Es suficiente Para mí ¿Para qué Voy a estar Peleando Con los marcianos? No puedo Ganar Salven Para Cristo Ahora me voy A ir A ganar A Marte Menos Vamos a ganar Nuestra ciudad Lo que nos fue Revelado Fue para nosotros Y lo que no Nos tenemos Que sujetar A lo que Dios Dice Otra escritura Muy importante Apúntenla Por ahí Deuteronomio 29 Con esta se quitan Muchas curiosidades Y se quitan A mucha gente Preguntona De encima Deuteronomio 29 29 Las cosas secretas Léanlo conmigo En voz alta Las cosas secretas Pertenecen A Jehová Nuestro Dios Más las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos Todas las palabras De esta ley No podemos cumplir Con lo que la palabra De Dios dice Y me ando preocupando Por si hay vida En Marte Si hay Pues que haya Dios no me lo reveló Ahorita A lo mejor Más adelante Me lo revela Un hermano Hace muchísimos años Estudiábamos juntos Y me dice Oye No te has puesto a pensar Que Apocalipsis dice Que nos hizo reyes Y sacerdotes Y para que seas rey Pues tienes que tener Un reino Y para que seas sacerdote Tienes que tener Un pueblo No se te hace que Todo el universo Está lleno de reinos Y que Dios Nos va a mandar A diferentes galaxias A mí Oye De cuál fumaste Pasa tantito O sea Podemos fantasear Mucho Con este tipo De cosas Esto se presta A fantasear Mucho Pero este versículo Hermano Nos pone un candado Muy especial Como hijos de Dios Las cosas secretas Le pertenecen A Dios Oye Pero cómo fue Que Satanás Siendo Luzbel Y siendo Se rebeló Y ya existía Entonces la maldad Dios Las cosas secretas Le pertenecen A Dios No le rasques Donde no le tienes Que rascar Es lo que dice La Biblia No te metas A donde no te tienes Que meter Cumple Con lo que Dios Te dijo Cumple con lo que Dios Te reveló Y olvídate De todo Lo demás Así es que Este versículo Hay que tenerlo Siempre En mente Hermanos Porque hay gente Mucha gente Que trata de Convencernos Es que si es cierto Es que ira 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 Yo llevé A mi hija Con esa Que te digo Ira Y mira Ira Neta Se curó Y el cristiano Se queda Y cómo fue No Le hizo aquí Unas ondas Así media Las cosas secretas Me pertenecen A Dios Punto No te metas En problemas No te metas Donde Dios No te mandó A meterte El alarmante Número de personas Hermanos Que se está involucrando Cada vez más En el ocultismo Es terrible Surge Esta pregunta Inevitable ¿Por qué la gente Se va al ocultismo? ¿Por qué están buscando En el ocultismo? ¿Por qué la gente A veces con mucha educación Gente preparada Artistas A veces gente intelectual Se están metiendo Al mundo Del ocultismo Con avances De la ciencia Y todo Tecnología Se meten A las prácticas Del ocultismo Y yo veo Que aquí hay algo Muy importante Porque está sucediendo Eso En nuestro tiempo Porque la iglesia Ha dejado Un hueco En la doctrina Principal Del evangelio De Jesucristo La iglesia Se ha conformado En general estoy hablando De iglesias El movimiento cristiano En general En todo el mundo Se ha conformado Y se ha sincretizado Un poquito Con la ideología Del mundo Y ha relajado Y ha diluido Mucho El asunto De la perfecta Doctrina De Dios Y cuando la gente Está buscando Más Experiencias Emociones Que el carácter De Cristo En sus vidas Corremos el riesgo De empezar A caer En este tipo De errores Se entiende Esto hermanos La iglesia Hace años Una generación Atrás A mi todavía Me tocó Teníamos Escuela dominical Para adultos No sé Si de aquí Alguien De los viejitos Les tocó Pero íbamos A la escuela Dominical Los adultos Llegábamos Temprano Era antes del culto Llegábamos Una hora antes Y había un maestro Que nos estaba enseñando Y teníamos nuestro maestro De escuela dominical Y ahí aprendíamos Toda la base doctrinal Que sostenía la iglesia Pero a alguien Se le ocurrió Algún Abusado Se le ocurrió decir No La escuela dominical Es anacrónica Está obsoleta Ya no funciona La gente no viene La gente se cansa Démosle un poquito Más de show No más Para que la gente Venga y se sienta a gusto Y ofrende con ganas Y se transformó La iglesia Sacrificamos Parte de la enseñanza Sólida Y cambiamos Por emociones Por sentimientos Por cosas Superficiales Y dejamos un vacío Cuando se crea Un vacío Hermanos En nuestra vida espiritual Con algo Se va a llenar Siempre que hay un vacío En nuestra vida espiritual Algo Lo va a llenar Ese vacío En nosotros En el ser humano No puede permanecer vacío Algo lo tiene que ocupar Y el diablo dijo Esta es mi oportunidad Aquí es por donde Me puedo meter Y empezó a ofrecer Una serie De opciones Donde la gente Y sobre todo Los jóvenes Se están empezando A meter Porque dejamos Un vacío Espiritual Como iglesias Así es que Es mejor Estar aquí Formando el carácter De Cristo Dentro de nosotros Cuantos dicen amén No es el camino fácil No es el camino divertido No es el camino Emocionante Verdad Pero es el más seguro Es el más seguro Cuando estamos estudiando Y formando El carácter de Cristo Cuando tengamos Nuestro edificio Con el favor de Dios Vamos a abrir Otra vez nuestra reunión De entre semana De estudio bíblico Para el que quiera Formar el carácter De Cristo En su vida Venga a seguir Estudiando la palabra De Dios Así es que vamos a Déjenme decirles Rápido tres Está bien ese reloj Tú Ya nos tenemos que ir Pues vámonos Este no un ratito Pues Este Tres Tres bloques generales De lo que es el ocultismo Tres grupos Y vamos a ir identificando Y si alguno de ustedes Participó de algo de esto Hoy va a ser un buen día Para decirle al Señor Cierra esa puerta Definitivamente El primer grupo Es el grupo De la adivinación El grupo De la adivinación Todas las prácticas Que tienen que ver Que ver con adivinación Muy Muy sutil Muy peligroso Este tipo de prácticas Porque todo el mundo Está interesado Ya sea en su pasado En su presente O en su futuro El pasado La adivinación Pretende conocer el pasado Por métodos ocultos El diablo Conoce tu pasado Satanás Conoce tu pasado Así es que puede utilizar Adivinos Puede utilizar personas Para que te confundan Y para que puedan Y ellos tienen acceso A sus poderes Y pueden Desviarte De la voluntad de Dios Los adivinos Existen Los adivinos Son usados Por espíritus De demonios Para decirte Y adivinarte Tu pasado Porque muchos Se van en el viaje Y dicen Ay pastor Es que viera Que si le adivinó Pues claro El diablo Te conoce Desde antes De nacer también ¿Quién crees Que se lo sopló Al adivino ese? ¿Quién crees Que le dijo Lo que habías vivido? ¿Quién crees Que le dijo Tu pasado? ¿Quién crees Que le dijo Con lo que estás Batallando? ¿Quién crees Que se lo dijo? Dios no Porque no fuiste En el nombre Del Señor Y el Señor Te mandó A que no Hurgaras Donde no tenías Que hurgar Así es que Satanás Se disfraza Como ángel De luz Para engañar Y mucha gente Ha caído En manos De la adivinación Por el pasado La gente Quiere saber Su presente También Quiere saber Si voy a ir Porque esta señora Dice que me va a decir Si mi marido Me engaña o no Es que voy a ver A ver si es cierto Que mi hijo Anda saliendo Con no sé quién Es que voy a ver Si el compadre Queremos saber El presente Pero en lugar De buscar a Dios Buscamos en la fuente Equivocada Y también queremos Saber del futuro La adivinación Tiene que ver Con pasado Con presente Y con futuro Los horóscopos Todo el tiempo Es buscar en el futuro Vamos a ver Cuáles son Algunas de estas Métodos Ahí están En la pantalla Se los describo Rápidamente El primero Es la astrología Los horóscopos Supuesta influencia De los astros Sobre el destino La astrología Paraliza La iniciativa De las personas Y las hace De poco ánimo Porque se consideran Se llegan a considerar Juguetes del destino Gente que ha estado Metida en los horóscopos Llega un momento En que no se atreve A salir de su casa En la mañana Si no ve Qué es lo que dice Walter ¿Tavía existe? Sí, ¿verdad? Creo que sí O el brujo mayor ¿Verdad? Se me hace que aquí Hay clientes El horóscopo Hermanos El horóscopo Ahorita vamos a ver Algunas escrituras Pero el horóscopo Lo que hace Es que te predispone Cuando alguien sale Y su horóscopo dice Ten mucho cuidado Porque hoy puede ser Víctima de un accidente Cuando vas de camino Tu mente va predispuesta Y automáticamente Hasta bajas Más la velocidad Y vas cuidando ¿Por qué? Porque mi horóscopo Dijo Que voy a tener un accidente Así es que dijo Que me cuidara ¿De dónde estás agarrando La fuente? ¿De la fuente de verdad? ¿De vida? ¿O de la fuente pirata? ¿Te das cuenta? Y condiciona Condiciona tu comportamiento Condiciona tu vida Y mucha gente vive atada Y si el horóscopo No le dice que se mueva No se mueve Y si el horóscopo Le dice que esa es la persona Que estaba esperando Para que fuera La compañera O el compañero de su vida Le hace caso al horóscopo A pesar de que la Biblia Diga No os unáis en yugo Desigual Con los infieles El horóscopo La astrología Nos inutiliza Espiritualmente Nos inutiliza Los horóscopos Pensamos que es algo Muy inocente ¿Por qué? Porque todos los noticieros Lo dan Principalmente los hispanos ¿Por qué no pasan En la sección De los noticieros Una sección De lectura De la Biblia? ¿Y por qué Si permiten Pasar los horóscopos? Ah buena pregunta El diablo mano ¿Quién está detrás De los medios? ¿Quién está detrás De todo ese negocio? El diablo ¿Verdad? Entonces los horóscopos Y tú dices Ay no yo ni le hago caso Pero ya va saliendo Cáncer Ay es que se me olvidaron Las llaves mi amor Hoy es tu día Ya te vas No os hagáis Cartomancia La cartomancia La cartomancia Tiene que ver Con las cartas Adivinar el pasado Presente y futuro Por medio de los naipes El tarot Es un conjunto De cartas especiales Para adivinación Saca una carta Saca una carta Uy te salió El as ¿Eso qué es? No mejor Hacemos como que no A ver saca otra Uy te salió El as Y tú El tarot Te ata El tarot Te esclaviza Te llena De pánico Te llena De una Inutilidad Una cadena Que no te deja Expresar Tu espíritu Con Dios La lectura Del tarot Hermanos Es peligrosísima Y dices Es que si le adivinó Si claro que le va a adivinar Por supuesto Que le va a adivinar Si es Si es bueno Porque hay mucho charlatán El bueno Está poseído Por espíritus demoníacos Y la que es buena Para el tarot Está poseída Por espíritus demoníacos Y que te adivina Te adivina Y te dice Hasta de que color Tiene los ojos Con el que te engaña ¿Por qué? Porque Satanás Obra a través De estos adivinos Para inutilizarte Para temorizarte Para congelarte Esa es la cartomancia La quiromancia La quiromancia Es adivinar la suerte Por medio de la lectura De manos Los gitanos Uy la línea Mira que bonita línea Y tú A ver, a ver, a ver De que, de que Esta mira que Uy y eso que significa No los oigáis Dice el Señor No vayas con ellos Ni siquiera los escuches Deja mi mano Cochino Señor te reprenda Pero el cristiano A ver Y que más Oye y esta otra rayita Que será Las cosas secretas Le pertenecen a Dios Clary of talomancia A ver, díganlo Clary of talomancia Adivinar algo Acerca de la persona Al oler objetos Que le pertenecen A esa persona Vas con una de estas A ver, tráeme un calzón De tu esposo Híjole Tu esposo está muerto A través del olfato De artículos De la persona Tratan de adivinar Tu presente, pasado O futuro Los clarividentes Son los que tienen O dicen tener visiones Para conocer el pasado Presente O futuro De la persona Muchas veces Lo hacen con la famosa Bolita de cristal Y ponen sus ojitos En blanco Y ay estoy recibiendo Una visión Y muchas veces El diablo Le revela cosas Y te dice cosas Que te atemorizan Y te atan Y eso te provoca Una Aparte del malestar Físico Emocional Te separa Completamente de Dios Te aparta de Dios Te aparta Y cuando quieres Buscar a Dios Ya no puedes Porque fue tan grande El impacto Que hubo en tu espíritu Por este espíritu Demoníaco Que te cuesta trabajo Reconectarte otra vez Con Dios Esto no es una gracia Esto no es No es chiste La necromancia Adivinar con la ayuda De espíritus De muertos Dios prohíbe Que nos metamos Con los muertos Oniromancia Adivinar por medio De sueños Hasta hay aplicaciones Ahora De oniromancia Para que pongas Con que soñaste Y si soñaste Con mucha agua Quiere decir Que vienen problemas A tu vida Y si soñaste Con un borrego Quiere decir Que va a haber paz En tu vida Y ahí está La gente Buscándole Ay fíjate Que soñé Que me embarraba Yo de no sé qué A ver búscale Uy eso quiere decir Abundancia Hay aplicaciones Hay aplicaciones Que te meten A este tipo De engaños Oráculos Aquellos adivinos Que interpretan Los vuelos Cantos de los pájaros Señales astronómicas Ahorita que viene El eclipse La próxima semana Estos están Muy activos Y están Engañando Gente He visto En el facebook Hermanos cristianos Que me dan ganas De decirle Señor Ilumínalo O elimínalo De preferencia Lo segundo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y en buen plan Hasta les he tenido Que escribir A algunos pastores Amigos míos Diciéndole ¿Cómo es posible Que estás publicando Esto? Diciendo Que el eclipse Es el antecedente Al gran día Del juicio Final de Dios Porque Elohim Se aparece 33 veces En la Biblia Y el eclipse Va a empezar En el paralelo En el meridiano 33 de Oregon Y va a terminar En el menos 33 de Carolina Del Sur Esto es una señal Pastores Pastores Que les pasó De noche Porque ni Los ángeles Saben Cuando es el día De la venida Del hijo del hombre Nadie Sino solamente Mi padre Que está en los cielos Y pastores Diciendo Que después de esto Viene Imagínense Nada más Cayendo En oráculos Ouija La tablita Ouija Que es vendida En las jugueterías Como un simple juguete Muy 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 peligrosa Esta cosa Consiste en una tablita Bueno Ustedes ya saben Que es eso Que tiene Las letras Del alfabeto Tiene números Las palabras Si No Adiós Y la cosita Se va moviendo Y te va contestando Preguntas Yo no sé No levanten la mano Pero seguramente Aquí más de dos Le jugaron al vivo Con la ouija Verdad Y le metieron ahí Con ganas Y te pica la curiosidad A ver A ver Ahora Pregúntale A ver A ver Otra Otra Ahora tú Ahora tú Ya están Ya están Ya están Y no se están dando cuenta Que todo ese tipo De movimientos Son invocaciones satánicas Y estamos atrayendo Espíritus a nuestra vida Y después ¿Por qué mira tan mal tú? ¿Por qué andaré Como que así Como que sin paz? ¿Por qué andaré así Como medio Medio Como que No duermo Está lleno de espíritus Ahí adentro Que atrajiste A través de esto Psicometría Adivinar Poseyendo Objetos personales De la persona Interesada Agarras algo Que le pertenece A alguien Y empieza La La psicométrica Oh Esto le pertenece A alguien Que no tiene Mucho cabello Y ahí se la llevan Y te apantalla Te apantalla Y dices Uh That's true No It's lying Vara y péndulo Adivinar Según No han visto eso A las embarazadas Las acuestan Y les agarran Una cosita Vamos a ver Si es niño o niña Oye Ya hay ultrasonidos La ciencia Ha evolucionado Algo que se llama Ultrasonido Te ponen un equipo Especial Y te dice Si es niño o niña Para que le metes Demonios Antes de nacer Al niño A ver si la vara Que dice A ver si el péndulo Se mueve para allá Es que es no se que Y si se mueve Para Ya ahí van Ya ahí van A ver Vamos a ver Es que la ultrasonida Es muy caro Lectura De café De los asientos De café Arena O movimientos De agua Del té Verdad Te acabas de tomar Tu tecito Ahí tu cafecito Con la divina Y se lo das Ahí No good No good O sea Te meten miedo Y quedas Totalmente Atado ¿Por qué? Porque de ahí Te dicen Sabes que Tienes que venir A otra sesión Para ver si podemos Desenredar esto Porque está grueso Lo que se te viene Encima Está grueso Está grueso Te espero la próxima Semana por favor No se te olviden Tus 50 dólares Por supuesto Y tú por el miedo Llegas a la otra La otra semana Tu cita No faltas Ahí si no faltas Ahí no importa Que haya lo que haya Escuela Niños No, no, no Ahí si A la iglesia Puedes faltar Pero si una lectura De café Te cita Ahí no faltas ¿Por qué? Porque andas así Y llegan a la lectura Del café Y conocí una persona Aquí no Gracias a Dios En Puebla ¿Te acuerdas? Que era adicta A este rollo Y gastaba Hasta lo que no tenía La pobre mujer Porque tenía que ir Porque cada vez Era como novela Se la dejaban De continuación ¿Sabes cómo le hace? Es que mira En tu vida Está pasando esto Y esto 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 es muy fuerte Esto es muy fuerte Ya no puedo ahorita Nos vemos la próxima semana Vete 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 Pero ese vete 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 Tenías que irte Y dejar ahí tu dinerito Ya te ibas Y la próxima semana Te hacía el mismo circo Te mismo show Semana Tras semana Tras semana Tras semana Y la gente Dejando Y dejando Y dejando Y dejando dinero Y ahí si no se quejaban Ahí si le entraban Que dice Dios De la adivinación Levítico 19 31 No os volváis A los encantadores Ni a los adivinos No los consultéis Contaminándoos con ellos Yo Jehová Vuestro Dios Ahí está la firma de Dios Cuando un versículo Termina así Tan tajante Es que Dios En esa cuestión Es determinante No lo está poniendo A consideración Lo está dando Como una orden No te metas Con ellos No te vuelvas A los encantadores Ni a los adivinos Y no solamente Irlos a ver Sino también Escucharlos Si está en la tele Si vas en el carro Y llega a la sección De horóscopos Cámbiale de estación No lo oigas No prestes No prestes tus oídos Deuteronomio 13 Del 1 al 5 Dice Cuando se levantara En medio de ti Profeta O soñador de sueños Y te anunciare Señal o prodigios Y si se cumpliera La señal o prodigio Que el te anunció Diciendo Vamos en pos De dioses ajenos Que no conociste Y sirvamosles No darás oído A las palabras De tal profeta Ni al tal soñador De sueños Porque Jehová Vuestro Dios Os está probando Para saber Si amáis a Jehová Vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma En pos de Jehová Vuestro Dios Andaréis A él temeréis Guardaréis Sus mandamientos Y escucharéis su voz A él serviréis Y a él seguiréis Tal profeta O soñador De sueños Ha de ser Ahora no vayan A ir a matar A la divina O al Walter Mercado Ya están muertos Ya están muertos Espiritualmente Dios se encargará De ellos Por cuanto Consejo rebelión Contra Jehová Vuestro Dios Que te sacó De la tierra de Egipto Y te rescató De casa De servidumbre Como cerramos Esta puerta Peligrosísima De la adivinación En nuestras vidas Y en nuestras generaciones Isaías 8 19 Apúntalo Grábalo Márcalo En tu Biblia Ponlo Donde tengas Que ponerlo Entre tus ojos Como frontales Átalo Como Ah Isaías 8 19 Y si os dijeren Pregunta A los encantadores Y a los edivinos Que susurran Hablando Responde Esto es lo que responde El cristiano No consultará El pueblo A su Dios Consultará A los muertos Por los vivos Por los vivos Por los vivos Yo voy a consultar Lo que Dios Tiene para mi vida Yo no voy a ir A consultar Los horóscopos Yo no voy a ir Con adivinadores Yo y mi casa Serviremos A Jehová Y por generaciones Tengo que cerrar La puerta Si lo has hecho Hermano Si lo has hecho Hermana Si lo estás haciendo Cierra por favor Esa puerta En el nombre De Jesús Consulta A Dios Busca A Dios Deja que Dios Te revele Lo que Él Te tenga Que revelar De lo demás No te preocupes Dios Segundo grupo De prácticas De ocultismo El espiritismo El espiritismo Tiene que ver Con invocación De espíritus De muertos Esta práctica Es muy peligrosa Ya que se puede Tener una charla Directa Con los muertos Pero realmente No son los muertos Son demonios Por supuesto Son demonios Que toman La forma O la voz O las características De una persona Fallecida Para engañar Satanás es muy astuto Hace cualquier cosa Para engañar A la gente Haciéndole pensar Que están hablando Ya con un fallecido ¿Cuáles son Estas manifestaciones Espiritistas? Visiones De aparecidos Gente que te dice Que se le aparecieron Una cosa es que sueñes Con un ser amado Que ya falleció Y otra cosa Que se te aparezca Muy diferente Que estás consciente Y que se te apareció Y hay gente Que constantemente Anda viendo muertos ¿Verdad? Hay películas También Hollywood es muy prolífico En esto De gente De niños Que ven muertos Visiones Hablar en trance Gente que se concentra Y está hablando El muerto Está hablando A través de él Supuestamente Con otra voz Esa es otra forma De la manifestación Del espiritismo Las manifestaciones Invisibles Cuando los espíritus Hacen notar Su presencia Por otro medio Que no sea El verlos Así directamente ¿No? Cuando se percibe Alguien que se acerca A tu cama Estás dormido Bien cómodo Y sientes Es como que Alguien se sentó En tu cama Y dices ¡Qué obole! Sésguele por allá Estás así Muy a gusto Y de pronto Alguien te empuja ¡Qué obo! Esa gente Tiene que cerrar Esa puerta Porque a lo mejor Tú no la abriste Intencionalmente Si te ha pasado Algo de eso A lo mejor Tú no la abriste Pero alguien atrás En tus generaciones La dejó abierta Y se tiene que cerrar Cuando sientan Esa sensación Yo no sé Si aquí alguien Ha sentido eso Estás a gusto Dormido Y clarito Sientes hasta Como que te vas De lado ¿No? Es que ¡Oh! Le dices Tu mujer No No te muevas Así tan gacho Y la otra Yo ¿Qué? En ese momento Padre En el nombre De Jesús Reprende Todo espíritu Y cierra Esta puerta Espiritual Que haya quedado Abierta en mi casa En el nombre De Jesús No me hables a mí No me hables A las 3 de la mañana Pasar Vengo a orar Por mi cama Húnjamela Con aceite No Toma tu autoridad Como hijo de Dios Ora Y cierra Esa puerta Inmediatamente Lectura automática Gente que Supuestamente Pone la mano Así nada más Con una pluma Se concentra Y se va Y se está escribiendo La voluntad Del difunto ¿No? Es que no dijo A quien le dejaba La motocicleta A ver Consultale A ver Dice que se la deja No Sesiones espiritistas Lo han visto también En las películas No sé si alguien De aquí Ha estado En una de esas Se cierran Las velas Las manos Si estás aquí Háblanos Manifiestate Con la sangre Helada Sesiones espiritistas Eso es Invocar a los muertos Dios reprenda eso Sonidos provocados Por espíritus A veces gente que dice Es que oí cadenas En mi casa Es que oí como que Alguien se va arrastrando Es que oí como que Esto es que oí 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 Sonidos Repréndelos En el nombre de Jesús Y cierra Esa puerta Viajes astrales Desdoblamientos Gente que dice Que se sale De su cuerpo Que se concentra Ni todo esto Esto va por el lado De la yoga Que llegan a tener La levitación Y los desdoblamientos Famosos Y él anda viendo Por ahí arriba Todo Y cuando quiere Ya se regresa Y se mete otra vez Al cuerpo Existe esto Existe Tuvimos un caso En Puebla De una jovencita Que hacía eso Una muchachita Y tuvimos que orar Y decirle Señor Pon una tapadera aquí Que no se vuelva a salir Y le puchaba Y le puchaba Y no se pudo volver A salir jamás Gracias a Dios El Señor La libró de eso Es muy peligroso Si existe Pero Dios No nos mandó A meternos En ese rollo Muchas de estas Muchas de estas Prácticas hermanos Muchas de estas cosas Están en la Biblia No podemos No tenemos tiempo Para analizar cada una Pero hay muchas prácticas Estas en la Biblia Que si existen En el mundo espiritual De oscuridad Son una copia Del original Pero el original No quiere decir Que nosotros Lo tenemos que hacer Son cosas Espirituales Sobrenaturales Que Dios ha usado A lo largo De la historia bíblica Y el diablo Los ha usado También para Para distraernos Para movernos De nuestra adoración A Dios Que dice Dios Del espiritismo Acerca de los muertos Hebreos 9.27 Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Punto Y después de esto El juicio ¿Verdad? La hermana Ninfa Cuando vino Nos habló acerca De la historia Del rico y Lázaro ¿Verdad? De esta escena Que nos habla la Biblia De que estaban separados Y no podían venir Los muertos Para el mundo De los vivos Este En la Biblia Encontramos Que todas las prácticas Del espiritismo Es decir Lo que tiene que ver Con muertos Son abominación Para el Señor Deuteronomio 18.9 Cuando entres a la tierra Que Jehová Tu Dios te da No aprenderás A ser según Las abominaciones De aquellas naciones No sea hallado en ti Quien haga pasar A su hijo O a su hija Por el fuego Ni quien practique Adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte A los muertos Porque es Abominación Para con Jehová Cualquiera Cualquiera Que hace Estas cosas Y por estas Abominaciones Jehová Tu Dios Echa Estas naciones De delante De ti Punto Con los muertos No se mete uno Levítico 20.27 El hombre O la mujer Que evocare Espíritus De muertos O se entregare A la adivinación Ha de morir Serán apedreados Su sangre Será sobre ellos Que duro juicio De parte de Dios Para los que se metían Con estas cosas Gracias a Dios Por la gracia De Dios Porque de aquí No se cuantos Estarían vivos Verdad Yo por lo menos Ya lo hubiera pelado Pero no se cuantos De aquí Seguirían vivos Todavía Pero gracias a Dios Por su gracia Inefable Pero no hay que jugar Con esto Como cerramos Esta puerta Del espiritismo Entendiendo hermanos Entendiendo lo que dice Primera de Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca De los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él Amén Nuestro Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos Nada Tenemos Que hacer Con los que se nos Han adelantado Con el Señor Cerremos esa puerta Para siempre Punto Están descansando En el Señor Algún día Tendremos respuestas Algún día Todo lo que quedó Pendiente Llegando con el Señor Se aclararán Las cosas Dice el apóstol Pablo Ahora vemos Como por espejo Oscuramente No entendemos Muchas cosas Que pasan Pero cuando estemos Con el Señor Entonces veremos Cara a cara Y conoceré Dice Pablo Como fui conocido Es decir Voy a saber Todas las cosas Pero tenemos Que ser pacientes Esperar Y dejar a los Que están descansando En el Señor Dejémoslos descansar En paz No nos metamos En ese En ese asunto Por último El grupo de prácticas Ocultas Que es ya lo más grueso Estoy subiendo En intensidad Lo más grueso Ya es el satanismo Y algunas Prácticas De culto A satanás Estas prácticas Ya no son disfrazadas De cosas inocentes Como los horóscopos Y todas estas cositas Sino ya Aquí estamos hablando De gente Realmente Consagrada A los cultos Satánicos De una manera Totalmente Abierta ¿Por qué? Satanás Desde el principio De la humanidad Ha buscado La adoración Que el pueblo Le daba a Dios La quiere para él Él ha buscado La adoración ¿Se acuerdan? Lo intentó Con Jesús En Lucas capítulo 4 Versículo 5 Y le llevó El diablo A Jesucristo A un alto monte Y le mostró En un momento Fíjate el poder De Satanás Desde un monte Le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra Olvídate De esas pantallas IMAX 360 grados Satanás Le mostró A Jesús Espiritualmente En un momento Todos los reinos De la tierra Y su gloria Y le dijo El diablo A ti Te daré Todo Este Poder Y la gloria De ellos Porque a mí Me ha sido Entregada ¿Quién se la dio? Dios No El hombre Le entregó A Satanás Lo que Dios Le había dado Al hombre Porque a mí Me ha sido Entregada Y a quien Quiero la doy Si tú Si tú Si tú Postrado Me adorares Todos estos reinos Serán Tuyos Respondiendo Jesús Le dijo Vete De mí Satanás Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás Rituales Rituales De limpieza Ramas De pirún El huevito Podrido El incienso Aromático Todos estos ritos Hermanos Son rituales Que tienen que ver Con el ocultismo La semana pasada Hablamos un poquito De algunas tradiciones Prehispánicas Que fueron infiltradas En la religión Católica Bajo el consentimiento De las autoridades Religiosas No sé por qué Pero en ese momento Ellos consintieron Pasivamente Que este tipo De prácticas De ocultismo Se hicieran De manera regular Sin ningún impedimento Y mucha gente Cayó por generaciones En este tipo De prácticas Yo no sé si Algunos de ustedes Lo llevaron A que le hicieran Su recorridita Y muchos Se espantaron Con el huevo Ay se pudrió Así andaría yo Y todavía Fíjate todavía Ay se pudrió El huevo No sale ahí Ay gracias a Dios Ya estoy limpio Y te dicen Gracias a Dios Gracias a Dios Quedaste peor Quedaste peor Se te fue uno Y te llegaron siete Todo ese tipo De prácticas Hermanos Ni se mencionen En medio de nosotros Dice el apóstol Pablo Ni las tenemos No tenemos que estar Evocando Ni invocando Y mucho menos En presencia De nuestros niños Ni sintiéndonos Orgullosos De lo que hicimos Punto Lo hizo el Señor Ya lo perdonó Cerramos la puerta Y se acabó el asunto No tenemos que estar Moviendo este asunto El satanismo Como tal Como culto La adoración a Satanás Tiene muchas raíces Históricas hermanos Pero esta adoración Especial como satanismo Se está ya expresando En diferentes formas No solamente Las misas negras La magia negra Toda la magia Ciertas áreas En el mundo También El asunto Ahorita tan fuerte De la drogadicción Está muy relacionado Con el culto A Satanás Este La pornografía La sangre La violencia Todo eso tiene que ver Con el culto A Satanás Apenas en el año 2015 Aquí en Detroit Michigan Se inauguró Oficialmente El primer templo Satanista Que está haciendo Cultos Satánicos Y la iglesia Satánica Ellos se presentaron Y en frente Del Capitolio De la capital De En Detroit Michigan En el Capitolio Estatal Hicieron la inauguración Formal De los cultos Satánicos En esa ciudad Y las banderas En lugar de tener Rayas rojas Eran Negras Y las autoridades Lo consintieron Las autoridades Lo consintieron Increíblemente Porque Pues es que Libertad de culto Pues ya nos amarramos Solitos Pues ahora que Hagan lo que quieran Y declararon Declararon En ese momento Que la ciudad De Detroit Michigan Estaba bajo Dominio De Satanás Punto Y los cristianos Donde estaban Yo me pregunto Donde estuvieron Los cristianos Hace 200 años El país De Haití A través De una serie De ritos Ceremoniales Por el que Era entonces El cacique De la isla Entregaron Entregaron Abiertamente La isla De Haití A Satanás Y vean Como está Haití Vean La condición En la que Está ese pobre País Hermano Y todo lo que Están sufriendo La Santa Muerte Está creciendo En México De una manera Escandalosa Hermanos El culto A la Santa Muerte Ahí es donde Se van a refugiar Todos los criminales A este culto Todos los Que venden drogas Todos los pandilleros Todas las prostitutas Toda la gente Que está involucrada En algo delictivo Se están yendo A refugiar Al culto De la Santa Muerte En México Cuatro millones Cuatro millones De adeptos Por todos lados Hay altares A la Santa Muerte Donde hay un lugarcito Un nicho Ahí Pum Plantan un altar A la Santa Muerte Están creciendo Más rápido Que el Evangelio En México El culto A la Santa Muerte Mucha gente Metida En este altar Tan, tan, tan Espantoso Es una calavera Un esqueleto Un, un Que es Una calavera No Disfrazada Con el atuendo De la Virgen María O sea No nomás le están Pegando al Evangelio De Jesucristo Hasta la misma Iglesia Católica Le está pegando esto Y está creciendo Hermanos De manera Espantoso Espantoso La prensa Reporta Hablando de esto Regularmente Que tras cualquier Cateo De los señores De la droga Se descubren Imágenes Ya sea De la Santa Muerte O del otro Santo Martín Malaverde Malverde Algo así Ese Pero En 2011 Se descubrió Que David Romo Sacerdote No oficial Y líder De la Iglesia De la Santa Muerte En México Fue implicado Fue implicado Con una banda De secuestradores Hermanos Hay mucho Que podemos hablar De esto Vénganse muchachos De alabanza Por favor Hay mucho Que podemos hablar De esto Muchas ramas Acerca del ocultismo Son tres grupos Principales Todo lo que tiene Que ver Con adivinación Todo lo que tiene Que ver Con espiritismo Oculto a los muertos Y lo que es El satanismo Abiertamente Quizás Algunos de nosotros De una manera Consciente O a lo mejor Inconsciente Porque estábamos Chiquitos Y nos metieron En ese rollo Dejamos abierta Alguna de estas puertas Y nos damos cuenta Que hay cosas Que a veces A pesar de ser cristianos No podemos avanzar Porque estamos Nos sentimos Amarrados Nos sentimos Atados Y cuando queremos Salir adelante Algo sucede Que nos jala Otra vez Para abajo Y nos mantiene Ahí Vamos a cerrar Esta puerta En el nombre De Jesús Vamos a declarar Que el Señor Ha venido A deshacer Las obras Del diablo Y que las maquinaciones De satanás Han quedado Descubiertas La mentira De satanás Con la que nos Tenía atados Ha quedado Descubierta Pónganse de pie Hermanos Para que oremos Para que ministremos Quiero que lean Fuerte conmigo Este versículo De Juan 10 27 28 Y 29 Léanlo conmigo Ahí está en la pantalla Dice Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor Que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi Padre Vamos a leerlo Otra vez Pero por favor Concéntrense bien En lo que estamos leyendo Traten de asimilar De entender Les voy a decir Por qué La palabra Hablada Tiene un poder Que nosotros No entendemos La palabra De Dios No solamente Es una lectura Cuando confiesas La palabra De Dios Entonces Se operan Los cambios Y viene Y viene el proceso De limpieza Espiritual En nosotros Jesucristo Le dijo A los discípulos Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra La única manera De limpiar Toda esa basura De nuestras vidas Hermanos Y de sacarla De nuestras futuras Generaciones Es a través De la palabra No es a través De otro rito No es a través De otra Ceremonia especial Es a través De la palabra Me entienden Hermanos Me entienden Por favor esto No estoy Menospreciando A los hermanos O predicadores Que oran Y te sacan Los demonios Y demás Está bien Que lo hagan Pero la forma Más segura De que tú seas Sano Libre Limpio Es que dejes Que desde tu interior Empiecen a fluir Ríos De agua viva Ríos de agua viva Donde el Señor Empieza a limpiar A restaurar Y a cerrar Cada puerta Vamos a leerlo fuerte Juan 10 27 Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor Que todos Y nadie Las puede arrebatar De la mano De mi Padre Señor Muchas gracias Por tu palabra Muchas gracias Porque tú diste Instrucciones Precisas Y tajantes A nuestra vida No Te metas En los asuntos Que no te han sido Revelados Y quizás Y quizás Algunos de los que Estamos aquí Señor De manera Consciente O de manera Inconsciente Quizás Por curiosidad O quizás Queriendo satisfacer Una verdadera Y auténtica Necesidad Necesidad Espiritual O emocional Recurrimos A alguna De estas Prácticas O alguna Otra Que quizás No mencionamos Hoy Pero en este Día Señor En este Día Jesús En este Hermoso Domingo Que nos regalas La vida Y la oportunidad De escuchar Tu palabra De manera Consciente Y si tú Lo quieres decir Hermano Dilo De manera Consciente Señor Jesucristo En este Momento Yo te ruego Que cierres Que cierres Definitivamente Cualquier Puerta Al ocultismo Que haya Estado Abierta En mi vida Reprende Señor A todo Espíritu De engaño Que haya Querido Tomar Ventaja De mi Yo decido Obedecer A Jesucristo Yo decido Obedecer Los mandamientos De Dios Yo decido En este Día Alimentarme De la Fuente De vida De la Fuente De verdad De la Fuente De seguridad Para mí Para mí Y para Mis generaciones En el Nombre De Jesucristo Toda Toda Puerta Al ocultismo Queda Cerrada En este Día En el Nombre De Jesús Sellada Con la Sangre De Cristo Jesús No No voy A No voy A Escuchar No voy A Buscar Nada Que no Encuentre En la Palabra De Dios En la Palabra De Vida Señor Toma Control De Mi Familia Oramos Por Nuestros Familiares Donde Quiera Que Estén El Resto De Nuestras Familias Familiares Que no Te Conocen Y Que Quizás Están Envueltos En Esto Hoy Hemos Entendido Esto Señor Y yo Te Ruego En el Nombre De Jesús Que Cada Persona Que Está Aquí En Este Auditorio Tenga El Valor La Autoridad De Poder Ministrar A Sus Familiares A Sus Amigos A Sus Conocidos Y Decirles No Busques Ahí No Busques Ahí Jesucristo Es El Camino Es La Verdad Y Es La Vida Para Ti Para Tu Familia Y Para Tus Siguientes Generaciones Señor Recibe Nuestra Adoración Recibe Nuestra Alabanza Hemos Hablado De Este Tema Señor Hemos Mencionado Todos Estos Espíritus Pero En El Nombre De Jesús Nosotros Estamos En Libertad Y Declaramos Libertad Y Declaramos Paz A La Iglesia Y El Mismo Dios De Paz O Santifique En Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Para Que Seáis Hallados Irreprensibles Hasta La Venida De Jesucristo Amén Amén Vamos a Alabar A Dios Hermanos Vamos a Alabar A Dios Que Hermoso Es Estar En Tu Presencia Señor Es Hermoso Dios Que Estar En Tu Presencia Padre Quiero Estar De T T T Gracias por ver el video.